Ministra de Turismo y de Cultura de la Provincia de Mendoza, Mariana Jury, que una vez más gentilmente nos brinda su tiempo. Ministra, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Nosotros, bueno, después de lo que ha sido ayer, el decreto del gobernador de la provincia y la conferencia de prensa, queríamos hablar con usted para que en todo caso amplíe un poco la información en cuanto al turismo interno, sobre todo. El gobernador obviamente fue bastante claro en cuanto a sus conceptos, pero se mantiene todo como estaba, en definitiva, Ministra. ¿No hay cambios al respecto? Bueno, en realidad creo que más que un cambio, lo que el gobernador planteaba ayer era insistir en un concepto que creo que si los mendocinos somos capaces de sostener este gran esfuerzo que venimos haciendo entre todos, es un poco la clave de poder mantener este equilibrio entre la economía, la salud, la salud también de todos, no solamente relacionada con el coronavirus, y tiene que ver con nuestra responsabilidad individual. Insistir en que salgamos poco, en que cuando lo hagamos, lo hagamos con el uso del tapabocas, con el distanciamiento, respetando el número de documentos, no importa si la persona o el quiosquero nos pide o no nos pide el documento, y que entonces si podemos mantener esto, vamos a estar colaborando no solamente a quitar presión al sistema de salud, que lo está teniendo y mucho, sino también permitiéndole que muchos mendocinas y muchas mendocinas puedan seguir trabajando y manteniendo sus empleos durante estos días. Así que en un gran esfuerzo, insisto, que hemos hecho, porque esto también ha tenido que ver con reforzar medidas sanitarias en la provincia de Mendoza, se ha podido prácticamente, y como bien decías vos, mantener el turismo interno en la provincia de Mendoza. Allí se están cumpliendo muy bien los protocolos, y quiero aprovechar para felicitar al sector privado, que en conjunto venimos trabajando muy bien para cumplir todas esas medidas, y sí, se han establecido restricciones vinculadas a la gastronomía en el Gran Mendoza, donde lo que se ha dispuesto es la no utilización de los espacios cerrados en los restaurantes. Ministra, ¿cómo están trabajando con los hoteles? Que ayer también dijo el gobernador, y la tarea de ustedes iba a ser importante, para asistirlos, para controlar esa situación. Hoteles que, yo no sé si la palabra adecuada es hospitales, pero bueno, por lo menos están albergando pacientes que tienen síntomas de COVID, o no tienen síntomas de COVID. ¿Podría usted contarnos bien cuál es la situación al respecto? Sí, así es. Los hoteles desde hace un tiempo vienen cumpliendo algunos roles, digamos, tanto en el aislamiento para las personas repatriadas, también ha habido hoteles designados al personal de policías, al personal de salud, y también a pacientes con sintomatologías leves, o que necesitaban ser aislados por un momento. Lo que anunciaba ayer el gobernador, y que hemos comenzado a trabajar desde ayer mismo, es en la disposición de dos nuevos hoteles, para que funcionen ya para atender patologías más complejas, realmente, prácticamente, podríamos decir que pueden funcionar como hospitales. Bien, voy a sumar a Agustina Fiadino a la charla que tiene consultas para hacerle. Agustina. ¿Cómo le va, Ministra? Buen día. Gracias por atender. Hola, Agustina. Buen día. Muchas gracias. ¿Usted nos puede decir, Ministra, cuáles son esos dos hoteles que se van a convertir prácticamente en hospitales, como decía ayer el gobernador? Bueno, nosotros en todos los casos hemos preferido, de alguna manera, ir manteniendo y trabajando con ellos en ese sentido. Tenemos ya, insisto, dos en el Gran Mendoza para sintomatologías leves, y hoy vamos a terminar de definir cuáles se adaptarían mejor, junto con el Ministerio de Salud, porque para que así sea, tienen que cumplir una serie de condiciones, así que en el transcurso del día vamos a estar finalizando esa determinación. Bien. Otra consulta tiene que ver con las personas que ingresan a la provincia de Mendoza. Hoy por hoy pueden ingresar con test negativo solo aquellas que van a brindar asistencia a algún convalesciente de COVID, ¿no? El resto, básicamente, no puede ingresar a la provincia si no tiene un motivo en particular y un justificativo, Ministra, ¿no? No. En principio me gustaría aclarar que la provincia de Mendoza, y por expreso pedido del gobernador, desde el mismo momento del inicio de la cuarentena, Mendoza, a diferencia de lo que dispuso otras provincias, siempre garantizó el regreso de las personas a su hogar. Tanto es así que hemos facilitado desde el gobierno de Mendoza, tanto el ingreso a Mendoza, como el regreso a otras provincias de 31.000 personas aproximadamente, desde que se decretara la cuarentena. Por supuesto, siempre lo hemos hecho, equilibrando y sosteniendo el esfuerzo que veníamos haciendo en los sanitarios, los mendocinos. Por eso dispusimos un sistema de aislamiento de 14 días en los hoteles, siempre con permisos, siempre custodiados por la policía a través de una cápsula especial que se ha dispuesto en cada uno de los ingresos, pero en todos los casos hemos garantizado el ingreso de las personas en algunas condiciones y en este caso en particular tiene que ver con aquellas personas que no siendo mendocinos, que no siendo mendocinos, insisto, tienen alguna razón humanitaria por la cual llegar a Mendoza como podría tratarse el caso de una despedida o de la asistencia a algún familiar en particular. Bien, en ese caso entonces sí se les requiere el testeo negativo, con resultado negativo, la PCR, digamos. Nosotros siempre les pedimos que se comuniquen a través del mail varado mendoza arroba gmail punto com porque esta es la posibilidad que también tenemos de evaluar cada una de las situaciones en particular que son sin duda las que nos permiten, aún con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero analizar cada una de las situaciones, ver la urgencia, de qué provincia vienen, un poco analizar cada una de esas situaciones, también algunas veces se trata de pacientes que ya han padecido la enfermedad, por eso preferimos ir analizándolo particularmente y como siempre tratar de garantizar cuidando las condiciones sanitarias, llevar un poco de alivio a situaciones realmente muy complejas la mayoría de las veces. Ministra, ¿qué balance hacen de la ocupación o del uso que dio el mendocino? A ver, ¿cómo decirlo? Si les fue bien o mal a quienes tienen cabañas, no sé, en el Valle de Uco, en otros lugares en donde sí quedó habilitado, si efectivamente ven con buena perspectiva, porque por ahí dentro de las crisis para algunos la cosa mejora, quizás la gente ya no se puede ir afuera, se queda acá en Mendoza, ¿qué sabe al respecto? Bueno, yo creo que tenemos que tener en claro un poco que la situación para el sector turístico en general a nivel mundial es una situación de crisis absoluta, no tener vuelos, no tener posibilidades de la llegada de turistas extranjeros, pensemos que Mendoza estaba viviendo un muy buen momento en torno al turismo nacional y al turismo extranjero y por eso tenemos que ser también bastante claros en eso. Dentro de esta situación tenemos que decir que la posibilidad del turismo interno ha sido una gran posibilidad para muchos emprendimientos, sobre todo pequeños, fundamentalmente aquellos de bodegas y de los sectores de montaña que realmente han tenido una muy buena ocupación y que los mendocinos lo están, por un lado, disfrutando y teniendo una posibilidad de salir, pero que también está generando una fuente de empleo importante. Hemos hecho un cálculo de aproximadamente 16.000 personas que ya directamente se han podido emplear a través del turismo y la gastronomía, mientras podemos mantener abierto gastronomía y turismo interno. ¿Qué surgió de la reunión que tuvieron con referentes de la vendimia, que es un tema tan importante, insistimos más allá del acto central, sino por todo lo que genera, ya desde octubre, noviembre, cuando empieza toda la actividad de vendimia en la provincia? ¿Qué surgió de esa reunión? Bueno, fue una reunión muy positiva porque el gobernador los convocó justamente para conversar sobre estas posibilidades. Ustedes saben que en estos momentos de crisis, sin duda, en diálogo y buscando soluciones entre todos, vamos a llegar a mejores soluciones. También todos somos conscientes que una vendimia tal como la hemos imaginado en años anteriores es imposible y por eso estamos reunidos con distintos referentes para buscar alguna alternativa si es que fuese posible. ¿El fondo que habitualmente se destina a la vendimia se va a utilizar para otras cosas o se va a repartir entre los artistas para que paleen esta situación tan compleja? Bueno, en principio la mayoría de los recursos de la provincia, además de que han bajado, digamos, los ingresos, pero la mayoría de los ingresos de la provincia están absolutamente afectados al tratamiento de la pandemia. Así que este es otro factor que tenemos que tener muy en cuenta. Un par de preguntitas cortitas que le hago ya sobre el final. Día del estudiante, ayer el gobernador un poco que dijo que va a ser tarea de ustedes en ingeniarse, de qué manera se va a celebrar o cómo hacerlo. ¿Van planeando ya? Pues no falta mucho, faltan pocos días. Bueno, en primer término contar que el decreto que anunciara ayer el gobernador tiene vigencia hasta el 22 de septiembre, es decir, todas estas restricciones y si es que no hiciese falta tomar aún restricciones más estrictas, como lo ha manifestado el gobernador, todas estas manifestaciones de prohibición de bares, de no reuniones en espacio público, de no reuniones en casas de familia, todo eso va a estar suspendido inclusive para el día 21 de septiembre. Así que en eso pedimos un gran esfuerzo y bueno, por ahora evidentemente podrán ser algunas reuniones pequeñas en algunos lugares gastronómicos y también de nuestra parte algún aporte virtual del cual venimos incluso trabajando con ustedes y aprovecho también al canal para agradecer el acercamiento que han tenido para que difundamos mejor nuestra plataforma Mendoza en Casa, nuestra plataforma virtual. Allí nuestros artistas también estarán colaborando para que disfrutemos algunos contenidos especiales en torno al Día del Estudiante. Las últimas dos, le prometo. La primera tiene que ver con preguntarle por qué no a que los músicos estén en los restaurantes, por ejemplo, más allá de que ahora se hacen espacios abiertos, pero ha sido un reclamo casi permanente de ellos, de la posibilidad de ir a cantar o a expresar su arte en los restaurantes como lo hacían antes y bueno, poder paliar un poquito esta crisis económica. Bueno, sin duda a todos nos gustaría que hubiese muchísimas restricciones y lo comprendemos, pero la verdad es que el tema gastronómico tiene que ser aún todavía muy cuidado y muy restringido. Es una de las pocas cosas que también el gobernador ha tenido que concentrarse en poder conseguir estas aperturas y también pensemos que todo lo que tiene que ver con mayor cantidad de gente en los lugares es bien complejo, así que será un tema que vamos a tener que analizar un poquito más adelante. Sigue vigente la posibilidad de que los vuelos retornen en octubre o ya esto quedó atrás, producto de este pico de contagios, o no sé si es el pico, en realidad quizás mal utilizado mi término, esta gran cantidad de contagios y hay que esperar para saberlo. Bueno, la posibilidad de los regresos de los vuelos es una decisión nacional de la que vienen posponiendo desde el primero de julio, que manifestaron por primera vez esa posibilidad del regreso de los vuelos, luego vino para septiembre y ahora han anunciado en principio el primero de octubre, pero todavía no es una comunicación oficial, vamos a seguir trabajando. Y yo insisto en ese sentido que Mendoza, el hecho de tener su turismo interno abierto y de ser una de las poquitas provincias que así lo tiene, nos permite tener como un entrenamiento. Créanme que además del alivio económico que significa tener el turismo abierto, también ha significado para ajustar protocolos, para que los establecimientos no estén cerrados, para darnos cuenta de qué cosas podíamos ir ajustando para dar más seguridad a los pasajeros. Así que me atrevo a decirles que cuando el momento sea indicado, Mendoza sin duda será líder en la posibilidad de comenzar a recibir turistas, por supuesto cuando la condición sanitaria lo permite. Ministra, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.